Bienvenidos a TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Este es un espacio institucional donde conocerán las actividades y proyectos de nuestra institución y de la comunidad. TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Una cordial bienvenida para todos los que nos ven por este espacio, Barají Televisión, Televisión Educativa El Nacional, TVN, de Sahagún, Córdoba, una vez más con ustedes. Desde el centro de noticias, esto es Televisión Educativa El Nacional, TVN. El Nacional de Sahagún. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ... Gracias. ... 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 Esta mañana brinca la lleve a pasear, con otras muñecas se puso a jugar. Brinca la tablita, yo ya la brinqué, brinca la de nuevo, yo ya me cansé. Brinca la tablita, yo ya la brinqué, brinca la de nuevo, yo ya me cansé. Brinca la tablita, yo ya la brinca la de nuevo, yo ya linda la tablita, yo ya me cansé. Brinca la tablita, yo ya me cansé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias para Dios! ¡Gracias! 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 El proyecto Los M-TIC en la Bitácora del Aprendizaje del Inglés hoy les presenta English in a Minute, inglés en un minuto, para que sigas poniendo en práctica esta lengua extranjera. ¡Gracias! Welcome to English in a Minute, where we teach you all about idioms in American English. Have you ever heard someone say, What's up? What's up? What's up? What's up? Let's take a look at this conversation. Hey, what's up? What's up? How are you? That was fine, thanks. This phrase is a casual expression and is normally used when you're talking to friends, family, or colleagues. You would not want to use it in a formal business situation. What's up is a greeting. It's a different way of saying what's happening. When you ask someone what's up in a conversation, it's another way to say hello. Ask how things are going. How the person is feeling. It's a common greeting used by just about everybody in America. And that's English in a Minute. Amables de la audiencia, así vamos por terminar nuestra emisión. No olvides sintonizarnos todos los viernes a las 3 y 30 pm por nuestro canal local para G y Televisión. También nos pueden ver por YouTube en nuestro canal www.youtube.com.com o en nuestro sitio institucional www.ie, or alguien en nacionaldezagon.edu.co Los invitamos a que nos olviden sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico www.able.endoo se debe conectarnos a ver. Los dejamos con la programación habitual. Hasta una próxima. Gracias por ver el video.